El gobernador del estado de Durango, José Rosa Saizpuro, sostuvo una reunión con productores agrícolas, así como con personal de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, acerca La finalidad de este encuentro fue para revisar el esquema de comercialización de frijol y en donde las autoridades asistentes definieron mantener un precio base más justo para productores de estas leguminosas Asimismo, José Rosa Saizpuro refirió a través de redes sociales que se considerará un esquema para compra del frijol manchado durante el mes de enero del próximo año Con gusto puedo reafirmarles que se mantiene un precio base más justo para los productores y de igual forma, se considerará un esquema para compra del frijol manchado en el mes de enero Con gusto puedo reafirmarles que se mantiene un precio base más justo para los productores y de igual forma, se considerará un esquema para compra del frijol manchado en el mes de enero Pit.twitter.com barra gp y hpvpg ctam, José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango, December 27, 2018 Con estos avances, el mandatario estatal agradeció al titular nacional de la Acerca, José Juvenal Castorena Contreras quien reiteró su compromiso para apoyar a los productores del estado de Durango En acciones por separado, el gobierno de José Rosas Aispuro llevó a cabo la entrega de apoyos alimentarios al albergue y comedor Tambitos, entre los que se encuentran productos enlatados como atún, elote y frijoles, así como arroz, cereal y otros productos de la canasta básica Arroba Drapachecov, coordinador de la CEPC, entregó apoyos alimentarios enviados por el gobernador Arroba Aispuro Durango al albergue y comedor Tambitos Pit.twitter.com barra njx776 vgmf, Protección Civil DGO, arroba CEPC Durango, December 27, 2018 El encargado de hacer llegar estos alimentos fue el coordinador estatal de Protección Civil en Durango, Guillermo Pacheco, quien dio muestra de la palabra de José Rosas Aispuro para brindar ayuda a quienes más lo necesitan Con información de iFoto de Twitter, arroba Aispuro Durango y arroba CEPC Durango, anímate a comentar Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments